¡Viversen! ¡Los perros huelen la tierra! ¡Más despacio! Sus enormes zarpas delanteras le ayudan a luchar contra las corrientes oceánicas. Una pequeña hembra tiene problemas si se da la vuelta. En el mar se siente como en casa. ¡Para! ¡Para! Pero no puede estar nadando interminablemente. Se ahogará si no encuentra tierra firme en medio de este vasto océano. Y lo veo. Dos, tres... Uno, dos, tres, cuatro...